Quiero saber qué pasó con Luis Luis Hace mucho tiempo que no viene por acá Quiero saber dónde está Quiero saber qué pasó con Luis ¿Con quién? La voz Con Luis ¿Cómo se llamaba? Con Luis Sí, sí Quiero saber qué pasó con Luis Antes ella usaba un sombrerito azul Antes ella usaba un vestidito azul Cantaba siempre en el bar Sur, 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 sur Luis ¿Cómo se llamaba? Luis ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eslu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu,lu, Quiero saber qué pasó, quiero saber dónde está ¡Hey! ¿Alguien sabe algo de Luis Ruiz? ¿Alguien en Miami sabe algo de Luis Ruiz? No escucho nada, no escucho nada, quiero respuesta ¿Alguien sabe algo de Luis Ruiz? ¡No! 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 ¡Ah! Le grito Julio en el bajo, usted en tu santo sabe algo de Luis Ruiz Le grito no sabe nada de Luis Ruiz Nazareno van al piano sabe algo de Luis Ruiz ¡No! No sabe nada de Luis Ruiz Dani en la batería sabe algo de Luis Ruiz ¡Nada! Juan en la guitarra ¡No se olviden que yo! ¡Yo! ¡Yo! Quiero saber qué pasó con Luis Ruiz 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 Yeah Flu, blue, 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 Luis Ruiz Ruiz ¡¿Cómo se llama?! Flu, blue, blue, Blue Ruiz 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 Si, si, no